Relieves, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Hoy tenemos claros nuestros objetivos y nuestras prioridades. Reducir la violencia, específicamente la relacionada con homicidios, secuestros y extorsiones. Con estas palabras que ofreció en 2013 en el estado de Nuevo León, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, planteaba sus propuestas de seguridad para reducir los índices de la violencia en el país, que se incluían en su proyecto Por un México en Paz. A poco más de cuatro meses para que finalice la administración de Enrique Peña Nieto, las cifras para reducir la violencia en México nunca llegaron. Por el contrario, se incrementaron. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la actual administración federal se convertirá en la más violenta en la historia de México, con más de 104.000 homicidios en seis años, por encima del expresidente Felipe Calderón, que en sus seis años de gobierno, en su llamada Guerra contra el Narcotráfico, contabilizó al final de su sexenio 102.859 asesinatos. El legado que dejará el presidente de la República es el de un país sumido en la violencia. Contrario a las políticas ininterrumpidas de dos sexenios de enfrentar la violencia con más violencia, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo a la presidencia de la República, colocó en la agenda política desde su campaña presidencial el tema de la amnistía como eje rector para alcanzar la pacificación en el país. Ya han crecido los pobres que son jóvenes porque no se les ha dado opciones alternativas. Entonces voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento después del primero de julio hasta el primero de diciembre voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar. El PRI, el PAN y el PRD han señalado que la amnistía ha fracasado en países como Colombia. Incluso han denostado la propuesta de López Obrador al calificarla como ocurrencias o planteamientos poco serios. A la propuesta de amnistía, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, señaló que también habrá cambios sustanciales en materia de seguridad, como desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Todas las atribuciones de gobernación en materia de seguridad pasarán a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, obviamente, la comisión como tal desaparecerá. Está en análisis, seguramente se conservará el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Andrés Manuel López Obrador mencionó que entre sus principales prioridades en materia de seguridad también estarán reunirse desde temprano con el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a los temas que merecen mayor atención, combatir la corrupción, combatir al crimen organizado en su parte financiera, capacitar y profesionalizar a los elementos policíacos para regresar a los militares gradualmente a sus cuarteles, la creación de una Guardia Nacional y desaparecer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional para crear otro organismo de inteligencia, así como atacar de raíz la delincuencia con mejores oportunidades de vida, sobre todo para los jóvenes. Quizá los temas que han generado más polémica en materia de seguridad son la designación de las próximas fiscalías, la General de la República y la anticorrupción. Mientras Andrés Manuel López Obrador se pronuncia por nombrar a ambos fiscales, organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición señalan que los nombramientos deberán ser responsabilidad de la sociedad civil. Acompáñenos esta noche con el tema La Seguridad como Prioridad de Cara a la Transición. Quédese y participe con nosotros en Relieves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sea bienvenida, bienvenido a una emisión más de este, su programa Relieves, que cada lunes le ofrece temas de interés periodístico. La seguridad nacional, la conformación de una fiscalía que sirva, el restablecimiento del Estado de Derecho y la pacificación del país son en suma tareas titánicas después de dos sexenios de guerra contra el crimen organizado. ¿Hacia dónde debe dirigirse el proceso para pacificar al país? Pues es un reto. Mi nombre es Eliud Hernández y para hablar acerca de estos temas agradecemos la presencia del doctor Ricardo Peralta Saucedo. Él es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por esa misma Casa de Estudios. Gracias por estar aquí. Encantado de estar de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias. También está en esta mesa el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad y violencia, también por la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Qué amable por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio Educación y encantado también de estar en esta mesa compartiendo espacio con el doctor Peralta Saucedo. Muchas gracias. Gracias. Vía telefónica nos acompaña pues la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima secretaria de Gobernación. Buenas noches, ministra. ¿Cómo está? Hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, maestro, por estar ahí. Y un saludo al auditorio. Pues le invito a usted que nos escucha a participar en esta mesa enviando sus comentarios al 4155060 o a nuestra página de Facebook Relieves 1060 AM. Y bueno, pues estamos en pleno periodo de transición y ya son muchas las interrogantes en cuanto a seguridad. Estimada Olga, coméntenos cuál va a ser su primera acción cuando empieza a trabajar en el Palacio de Cobian, que abone a la pacificación del país. Algo muy pragmático, muy palpable para nuestras audiencias, por favor. Bueno, desde luego que para el presidente electo, para Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, su prioridad sin duda alguna, así tal cual, la pacificación del país y la reconciliación nacional. Hemos tenido dos sexenios de una violencia extrema, de una situación muy crítica, de una descomposición social. La política que han seguido estos dos gobiernos en el combate al crimen no ha traído sino una, sino consecuencias de muerte, de desolación, y situaciones complicadísimas en todo el país. desapariciones, ejecuciones, en fin. Estos son los resultados que tenemos después de estos dos sexenios del combate al crimen. Nosotros pretendemos seguir otras vías totalmente distintas. Estamos convocando a que en una, pues, en una especie de convocatoria nacional e incluso internacional, estén presentes organismos nacionales, internacionales, expertos, la sociedad civil, por supuesto, las víctimas y cualquier otro actor de, a cualquier otro, perdón, es que me estaban llamando, este, cualquier otra persona que esté interesada, académicos, por supuesto, que estén interesados en acudir a este foro, a estos foros, para que podamos nosotros empezar a establecer ya y a delinear la política de pacificación. Esto tiene que ser a través de una justicia transicional necesariamente, aunque los críticos dicen que no es exactamente una justicia transicional lo que se requiere, porque no hemos estado en guerra, sin embargo, yo considero que sí es una justicia transicional, en esta justicia transicional, el primer tema son, y el centro, son las víctimas, las víctimas de todos estos delitos que han estado padeciendo y han sufrido durante estos dos sexenios, y en este centro de las víctimas están también los derechos de ellas, que entre otros son la verdad, es el acceso a la justicia, las reparaciones, y por supuesto, las mecanismos de no repetición. En lo que es la verdad, estamos proponiendo, todavía no tenemos claro, pero estamos proponiendo comisiones de la verdad, no sé si por regiones, o una comisión nacional de la verdad, o también comisiones de, para investigar hechos concretos, por ejemplo, Ayotzinapa, por ejemplo, Fosas de San Fernando, son hechos concretos, son hechos que podrían ser también investigados por comisiones, pero este es uno de los principales, digamos, temas, en razón precisamente de el derecho fundamental a la verdad, a la memoria, nunca se ha visto en este país, el derecho humano a la memoria, y menos aún, a la memoria colectiva, yo creo que ya es tiempo de poner sobre la mesa el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, entonces, no a la simulación de la protección de los derechos, sino auténticamente estos derechos humanos, y después transitar hacia el acceso a la justicia, de todas estas víctimas, y por supuesto, una política pública de reparaciones, en donde se abarque a muchos sectores, y a los mecanismos de no repetición, el señor presidente electo, nos ha dado una instrucción muy precisa, carta abierta, todo cuanto sea necesario, cuanto sea necesario, para lograr la pacificación del país. Entonces, pues, lo primero son la convocatoria de estos foros, y continuar ya con una política pública, a través de los diversos intervenciones, tenemos conocimiento inclusive, para los que eran exépticos, de que el Papa mandará a sus representantes, e inclusive, hablará por video, conferencia, entonces, esto no era una idea descabellada, como muchos de sus detractores habrían dicho, ¿no? Al contrario, ya se le invitó, y está en la mejor disposición de venir o acudir a los foros a través de videoconferencias, y a través de delegados especiales, entonces, estamos atentos a eso, yo te puedo decir que dentro de lo que es todo para lograr la pacificación del país, se van a poner a discusión temas muy sensibles, como la despenalización de la droga, que eso también tiene que ser un tema que se esté poniendo, que se vaya a poner a consideración en estos foros, que se va a abrir, va a haber una apertura a la discusión de la despenalización de la droga, porque no podría ser de otra manera, si queremos avanzar a otro, a otro país, que no esté en unas condiciones de violencia extrema, y por otra parte también, si tenemos ya nuestros países del norte, nuestros vecinos del norte, tanto Canadá, que ya la semana, en las semanas pasadas, despenalizó la marihuana en todo Canadá, y la mitad de los estados norteamericanos también ya la despenalizaron, y nosotros seguimos poniéndolos muertos, pues yo creo que ya es tiempo de que se pueda, se ponga a discusión la despenalización de la marihuana cuando menos, y la discusión de la despenalización también de la amapola para fines farmacéuticos, yo creo que ya es tiempo que la sociedad mexicana reaccione en otros sentidos, y no sigamos teniendo doscientos mil, o más de doscientos mil muertos, y más de cuarenta mil desaparecidos, como es el saldo que tenemos en estas dos administraciones. Claro, ahora sí ya hablo con estos temas, de estos temas con el presidente electo, ha hecho estas declaraciones en varias entrevistas, pero ya esto está, digamos, amarrado en el programa que ustedes han estado preparando en estas semanas. A mí, cuando yo hablé con él, me dijo, textual, carta abierta en todos los temas para lograr la pacificación del país, así, tal cual. Muy bien. Ministra, usted está a punto de romper un techo de cristal, como se denomina estas barreras invisibles que nos impiden como mujeres ocupar cargos de alto nivel. ¿Cómo se siente al respecto y qué mensaje quiere dejar en mente de quienes nos escuchan? Pues mira, es una gran responsabilidad porque llegar a ser la primera secretaria de gobernación, imagínate lo que implica ser mujer y llegar a esa secretaría. Implica que tengo que demostrar que las mujeres pueden llevar a cabo y pueden lograr que la política interior de este país sea una política interior bien manejada, una política interior bastante con todos los actores políticos y fluida y una política interior bastante, digamos, pues, ¿qué te puedo decir? Con una mujer al frente, pues a lo mejor hasta un tanto diferente, ¿no? En la manera de hacer política interior, pero sí te puedo decir que es una gran responsabilidad porque al fin y al cabo llegar como primera mujer, como llegué como primera notaria también, pues significó un reto enorme para demostrar que efectivamente se puede llegar, se puede llegar a estos techos de cristal y romperlos y con toda la calidad y con toda la preparación y con todo el compromiso que se tiene que tener para llegar aquí y salir adelante. Esto es una doble responsabilidad para mí, claro que sí. Pues, ministra, muchísimas gracias por este tiempo y solamente para tranquilizar un poco a las audiencias que pudieran estar preocupadas por esta cuestión de la amnistía. Sabemos que en esta justicia transicional que usted ha planteado, pues, no entran delitos de lesa humanidad, secuestros y ese tipo de crímenes, pero si tiene que estar acotada la amnistía para quienes sean beneficiados por la misma, que reincidan, ahí han planteado qué pasará. Sí, cómo no, ya se está haciendo un borrador de esta ley de amnistía, porque es otra de las indicaciones del presidente electo, como también uno de tantos instrumentos para lograr la pacificación. Él que ha viajado por todo el país y lo conoce perfectamente varias veces, ha estado en las regiones más recónditas de este país. Te puedo decir, te puedo decir que todos estos campesinos, mujeres, niños, jóvenes, que están reclutados por el crimen, sembrando droga, con el trasiego de la misma, y que a veces, pues, por violencia o por pobreza, pero están ahí y no han cometido delitos de alto impacto, porque pues si es un delito, obviamente, la producción de la droga, el trasiego de la droga, por supuesto, ¿no? Y la siembra de la droga, pero que no han, no han efectuado delitos, o sea, que no han cometido delitos de alto impacto, pues simplemente este universo de personas podría entrar dentro de la ley de amnistía, por supuesto que sí, y podría entrar otras personas también, pero no los que han cometido delitos de alto impacto, porque esto está prohibido por convenciones internacionales. Nosotros no podríamos violentar lo que ya hemos suscrito y lo que es derecho interno en nuestro país, como son tratados y convenciones internacionales que no permiten dar la amnistía en este tipo de delitos. Entonces, esto no es una amnistía para estas personas. Sin embargo, también estamos pensando en una ley de reducción de penas, ¿verdad?, a cambio de información confiable, certera y cotejable. En un momento determinado, las víctimas se han acercado a mí para decirme, yo estaría dispuesta incluso a darle amnistía o bien a reducir la pena, porque yo sé que esta persona que está en el penal sabe en dónde está mi hijo y no quiere darme ninguna información porque no tengo nada a cambio que darle, es decir, ni siquiera reducirle la pena o cualquier otra cosa. Y de estos tengo varios casos de varios colectivos, de varias familias que se han acercado a mí exactamente con la misma petición, porque los que critican esto no han estado en los zapatos de los que han tenido estas desapariciones forzadas o desapariciones, aunque no han sido forzadas, forzadas cuando un agente del estado es el que también interviene, le hace policía municipal. Pero ellas me han dicho, vamos a tratar de resolver el tema también con las informaciones que nos puedan dar estas personas, desde luego cotejables y desde luego que sean informaciones certeras, ciertas, comprobables, ¿verdad? Y que podamos tener siquiera un alivio de encontrar a nuestros hijos o el, desgraciadamente, el cadáver de nuestro hijo, ¿no? O nuestra hija. Así es, pues agradecemos mucho su tiempo para Radio Educación y bueno, continuamos en contacto, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues continuamos en esta mesa, nuestros invitados aquí, están muy listos, doctor Ricardo Peralta Saucedo y doctor Pedro Isnardo de la Cruz. ¿Por dónde empezar a, pues, desenredar la madeja de la seguridad nacional, conforme lo que nos ha escrito la próxima Secretaría de Gobernación? Bueno, en principio quiero enviar un saludo muy afectuoso a la ministra Olga Sánchez, que hoy es su cumpleaños, entonces le mando un abrazo con todo afecto. Bueno, lo que nos acaba de decir la ministra, ella en principio es, ella es un símbolo muy importante en nuestro país, se ha caracterizado institucionalmente por ser una activista defensora de los derechos humanos, como ustedes saben, también ha sido una defensora del debido proceso y de la legalidad desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas de las resoluciones que ella emitió, pues, no solamente dejaron un precedente histórico en la historia jurídica de nuestro país, en la historia judicial de nuestro país, donde incluso hubo una controversia internacional, polémica, profunda, en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, eso habla de su pulcritud jurídica, de su gran sapiencia y la gran experiencia que ha tenido en distintos cargos que ella ha ostentado. Entonces, ¿por qué hablo de ella en lo personal? Porque creo yo que estas decisiones que ha tomado nuestro presidente electo, el presidente de todos los mexicanos, tiene que ver precisamente con las figuras que van a emplear estas políticas para pacificar a nuestro país. No cualquier persona puede participar en la toma de estas decisiones, no solamente porque no tienen la experiencia para llevar a cabo este tipo de políticas públicas, sino porque el resultado de estas ya no está sujeto a una curva de aprendizaje. Nuestro país ha sufrido esta desafortunada violencia, ya la suma de tres sexenios, el de Vicente Fox, el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto, que está por concluir su gestión. El primero, con una enorme omisión, donde se dio la posibilidad de que creciera el bien organizado en todo el país, donde incluso no solamente creciera, sino se bifurcara con distintas células delictivas. El de Felipe Calderón, donde no solamente se cerró la frontera, sino se volvieron a multiplicar esas células y Enrique Peña Nieto, pues, recibió una herencia de improvisación y de omisión por parte de esos dos primeros sexenios del PAN. Ahora nos encontramos en un país completamente violentado, bien decía la ministra Olga Sánchez, con más de 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos, con 60 millones de pobres, con 9 millones de pobres en pobreza extrema. Es decir, son cifras espeluznantes y ahora sabemos una deuda externa enorme que nos heredará a todos los mexicanos y al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, este gobierno que concluye. Es decir, son retos enormes y en el lugar de la ministra Olga Sánchez, que por supuesto es una enorme responsabilidad, el lugar de la ministra, pues nada más y nada menos tendrá que atajar el problema más importante que contemplan los mexicanos según la última encuesta realizada por el INEGI, que es la violencia, la inseguridad, el tercer punto de importancia, la corrupción. ¿Por qué ella también tendrá que ver con el tema de corrupción? Porque la corrupción también ha sido motivo de los dos primeros lugares, es decir, de la violencia y de la inseguridad. Gracias a la corrupción existe inseguridad, gracias a la corrupción existe violencia y en sí son fenómenos que han venido ocurriendo en nuestro país, que vienen entrelazados, que están intercomunicados y que incluso uno con el otro no ha dejado de coexistir. Entonces, el reto es enorme, porque si habláramos solamente del tema de justicia, por ejemplo, con la ahora tan mencionada reforma al artículo 102, que por cierto quiero aclarar, si es un órgano autónomo y constitucional como actualmente está nuestra constitución en el 102, eso será motivo seguramente de otra plática, pero tiene que ver con este tema también, porque ya se hizo esa reforma, es una reforma que se hizo hace un poco menos de dos años, es una reforma constitucional, la reforma que se quedó en el camino del procedimiento en los legislativos, que llegaron a 12 legislativos, faltaron cinco para que se modificara, tiene que ver con el paso automático del último procurador a fiscal general, pero ese es otro tema, pero también tiene que ver con la lucha contra la impunidad, que por ende también se resuelve y llega al final del camino con un tema de paz, es decir, si la gente no ve resuelta una situación donde se haya visto afectada en su patrimonio, en su integridad física o de algún familiar, por la falta de credibilidad y de actuación de las instituciones que se encargan de procurar y administrar justicia en el país, por supuesto también es una causa de violencia contra la población y por supuesto de esto podemos hablar de miles de víctimas también que al de este momento no se han cumplido las expectativas de justicia que nuestro país no ha podido ofrecer tanto en la procuración como en la administración de justicia. Claro. Doctor Pedro Iznardo, ¿cómo retomar el estado de derecho y la legalidad sin una estructura burocrática preparada o incluso permeada por el crimen? Yo creo que justo ahí está el eje crítico que va a acompañar permanentemente este proceso delicado de toma de decisiones. Justamente como muy bien señaló en su diagnóstico la ministra Olga y por supuesto el doctor Peralta, hay distintos momentos claves que el país ha pasado para llegar a este gran océano de violencia, de victimización y de criminalización. Yo tengo la impresión de que hay tres grandes ejes de decisión que pueden ser claves para este momento en el que por un lado ya hay definiciones de perfiles, ya hay definiciones de agenda y ya hay definiciones que estamos viendo están siendo un parteaguas sobre cómo debe y qué debe de decidirse en el país. Uno de esos ejes a mi juicio es cuál es el balance de el nuevo gobierno que entrará sobre los sistemas, el sistema nacional anticorrupción, el sistema penal acusatorio, el sistema de procuración de justicia, el sistema de seguridad pública, el que gravita o no o ha gravitado para mal o no en temas de seguridad nacional y por supuesto el de penitenciario y de prevención. Parece menor pero este balance lo tiene tal vez que ofrecer el propio prospecto a la seguridad pública, la propia ministra Olga Sánchez, etcétera, etcétera. Es decir, es clave que haya una visión de lo que funcionó, a qué nivel funcionó y sobre todo el nivel de disfuncionalidad de cada uno de estos sistemas y de la interconexión crítica que estos a su vez tienen en sus distintas fases y que se muestran en resultantes tan lesivas para la vida cotidiana y las expectativas de las víctimas, las familias y la ciudadanía como la que hoy estamos enfrentando. Otro eje crítico que parece menor es el de la militarización. Así es. Yo sí creo que como demostró un estudio inédito que realizó Juan Carlos Reyes, Omar Camarillo, Otilio Flores y un servidor que en su momento daremos a conocer y espero que el doctor Peralta me permita también concedérselo para su lectura. Hay un balance crítico sobre la militarización. No ha funcionado en temas de seguridad pública, no ha sido clave para virar los indicadores que tenemos y no hay una vocación de seguridad pública en nuestras fuerzas armadas. Ni capacitación. Bueno, ya. En tantos años que. Así es. Entonces, ese balance no es posible que el propio gobierno federal o los últimos gobiernos en funciones no hayan tenido un un dejo de franqueza con el país de hasta dónde ha funcionado la militarización. Y un tercer tema que parece menor y ahí justo yo creo que toco el terreno del doctor Peralta, el terreno que entre otros domina, es el de la procuración de justicia. Si logramos más menos con elementos como se están empezando a convocar y a proponer, como el tema de los foros, por supuesto, el tema de la conciliación, el tema de que sea la pacificación el eje, gran eje articulador de la toma de decisiones y de la y el nuevo árbol de políticas públicas. Si logramos eso con tal vez combinaciones de una amnistía selectiva donde sea muy claro hasta dónde podemos llegar con ello, porque si en efecto, como lo sugería la la ministra Olga, hay un tema de justicia social, de justicia económica, de justicia penal en el tema de la amnistía de fondo. Pero hay un tema de mercado y de economía y de narcoeconomía hacendrada en la burocracia con la que usted inició su pregunta. Entonces quisiera concluir esta primera participación con el tercer gran eje que a mi juicio es clave para que pueda tal vez funcionar de manera óptima lo que se quiera hacer. Uno, no perder de vista que necesitamos un sistema de inteligencia nacional. Es clave, por lo tanto, independiente de cómo se le nombre, lo que se va a hacer con el CISEN y más que lo que se va a hacer con el CISEN, cómo rehabilitar la figura de un organismo de inteligencia nacional, porque son diversas agendas de riesgo. No solamente es una agenda policial, no solamente es una agenda de victimización, sino es una agenda más allá, la del país, más allá de la seguridad pública. Es una agenda de narcotráfico con escala mundial, es una agenda de narcoterrorismo, ¿sí? Y es una agenda de armamento sofisticado tecnológicamente al más alto nivel de las organizaciones narcocriminales, entre otros aspectos. Y por supuesto, de quiénes son los gobernadores, los legisladores, ¿sí? Afortunadamente ahora podríamos tener la tranquilidad y un nivel de confianza porque llega justo una generación de legisladores, ¿sí? Que no estaban previsto por el propio sistema, ¿sí? Es decir, el elector mexicano barre, ¿no? Con generaciones de tajo, con generaciones que podrían haber tenido un nivel de sospecha, de demasiada cercanía, ¿no? Con la narcoeconomía. Y en ese sentido, creo que la procuración de justicia, la nueva fiscalía, va a ser clave, que se le doten de facultades, de hacer ese balance. ¿Cómo estamos en materia de investigación criminal? ¿Cómo estamos en materia de persecución de delitos? ¿Cuáles son las facultades que realmente permitirán darle a la fiscalía, ¿sí? La tranquilidad de ofrecer resultados al país y de establecer un sistema de corresponsabilidad y de coordinación eficiente con sus pares estatales y los ministerios públicos que sabemos ahí hay un gran mina de oro negro, ¿sí? De delictividad y de potencial confluencia con los intereses del narcotráfico. Entonces, sí creo que la agenda es crítica, sí creo que lo que está perfilando va por buen camino, pero creo, sobre todo, que el proceso de toma de decisiones está en un momento delicado. Son meses claves de deliberación nacional, es por eso creo que es clave estos de los foros y los y que los especialistas y organismos internacionales ofrezcan su mirada y su expertiz para que se pueda establecer con claridad cuál es el mejor. Así es. Doctor Humberto, perdón, Ricardo Peralta, ¿qué implica, por ejemplo, lo que nos acaba de hablar el doctor Pedro Isnardo, la desaparición del CISEN, tanto interna como externamente, y hacia dónde tendríamos que empezar a vislumbrar esta Secretaría de Seguridad Pública, que en los hechos pues va a concentrar algunas de las tareas que ahora tiene Secretaría de Gobernación en cuanto a seguridad. Los sistemas de inteligencia son temas logísticos, son temas vitales y muy delicados para cualquier país. Bajo ninguna circunstancia, un país en un Estado democrático, los sistemas de inteligencia jamás pueden desaparecer. Coincido plenamente con la postura de que bajo ninguna circunstancia los sistemas de inteligencia sirvan para hostigar a los adversarios políticos. Los sistemas de inteligencia tienen varias variantes, valga la redundancia. La variante de información, la variante de datos, la variante de medios, la variante delictiva, la variante internacional y hoy, por supuesto, la variante de redes sociales. Si no se ocupan todas estas variantes y se utilizan de manera eficiente para la toma de decisiones en cada una de las carteras del Estado mexicano, muy distinta la ocupación de inteligencia en materia policiaca, muy distinta la ocupación de inteligencia desde el punto de vista de la ciudadanía, es decir, la que refería relacionada con información, datos, medios de información y, por supuesto, redes sociales. ¿Por qué digo que son diferentes? Porque la toma de decisiones que resulten de la investigación que se hace a través de los sistemas de inteligencia, no solamente se debe de perpetuar en un país, se tiene que perfeccionar, pero bajo ninguna circunstancia, utilizarse, ya decía yo, con una intención de carácter político electoral. Las elecciones ya terminaron. De espionaje, ¿no? El tema del espionaje que se ha ocupado en nuestro país, desafortunadamente, y se ha descuidado la parte policiaca y se han descuidado otras intenciones que debería de tener el Estado mexicano, no solamente para preservar la seguridad de los ciudadanos, sino para prevenir el delito, ese descuido nos tiene donde estamos actualmente. Es decir, no solamente tenemos que ir hacia el punto de vista punitivo, sancionador, que es muy importante, por supuesto, que se abata esa impunidad que hoy tenemos, sino tenemos que buscar las estrategias de prevención del delito y las estrategias de prevención de las violencias. Esa prevención de las violencias tiene que ver con un sistema de información que emana de los sistemas de inteligencia. ¿De dónde están emanando los problemas violentos en nuestro país? ¿Cuáles son los factores que hoy por hoy hacen que crezca la pobreza y la desigualdad de nuestro país? Pues son trabajos también de inteligencia política, insisto, desde el punto de vista social, pero que no necesariamente tenga que ver con la investigación, con la indagación de la vida privada, de adversarios políticos, etcétera. Es muy importante lo siguiente, hay que luchar contra una resistencia que hoy tenemos muy vigente en nuestro país, que es la resistencia al cambio. Hablaba hace un momento con mucha inteligencia el doctor Pedro Isnardo acerca precisamente de la resistencia que existen en los gobiernos locales. Y no solamente son los gobiernos locales, el régimen que no quiere romper con el pasado y que quiere mantener esos privilegios, lo hacen también a través de la coyuntura que hoy ofrece los órganos de procuración de justicia y por qué no decirlo, los órganos judiciales. La amenaza constante de utilizar un pequeño ejército que es la procuración de justicia y los órganos de administración de justicia en contra de un adversario o en contra de algunos miembros de la organización civil, de la sociedad civil, hoy son una latente. Tenemos que entender en nuestro país que estamos en una etapa de ruptura con el pasado. Yo comparto la idea que estamos en una cuarta transformación pacífica entre comillas por fortuna y digo pacífica entre comillas porque murieron más de ciento cincuenta personas en este proceso electoral. Claro. Pero estamos tan acostumbrados a tener más de ochenta muertos diarios y esa es la noticia diaria de capitados mutilados en nuestro país que pareciera que ciento cincuenta muertos no es una cifra impresionante. Bueno, ciento cincuenta muertos relacionados con un proceso electoral es un tema escandaloso en cualquier otro país del mundo. Sin embargo, el proceso de cambio se entiende que siempre será coyuntural y será también un tema de resistencias en las cuales todos los que estamos de acuerdo en modificar y ayudar a que se sigan modificando las formas de hacer política en nuestro país y esas formas de hacer política en nuestro país radica también en la forma de legislar, en la forma de crear nuevos nuevas leyes que fortalezcan a las actuales, que deroguen algunas, que abroguen a otras, y que seamos un país mucho más equitativo y más equilibrado en cada uno de los ramos de la administración pública para lograr eventualmente que esta violencia que nos tiene, pues no solamente en la zozobra, sino que nos tiene con un, pues fíjate que no es hartazgo, es una ausencia de masoquismo, porque mucha gente ha dicho que la gente votó por hartazgo, no, eso hubiera, se hubiera logrado hace muchos años, se nos quitó los masoquistas a los mexicanos, y cuando empecemos a ver que el brillo de legitimidad que se logró en las urnas precisamente por la ausencia de masoquismo, se va a seguir puliendo porque se va a batir la impunidad porque va a haber instituciones con credibilidad, porque se va a eliminar la crisis de liderazgos que hay en nuestro país, y que hoy estamos viendo después de muchas décadas, y que vamos a ver que se están recuperando activos de muchos personajes de la clase política, de particulares que se han convertido en auténticos multimillonarios, y que esos activos van a ser regresados al erario federal, y que ese dinero de la gente se va a utilizar para cultura, para educación, para el fomento del deporte, y que esos activos no solamente van a estar ociosos, como hoy ocurre en el sistema de administración y enajenación de bienes del SAE, que tiene 12 mil bienes inmuebles, ociosos, y ahí están, en vez de que se utilizaran para escuelas, para la beneficencia pública, para el rescate de niños en condición de calle, etcétera, 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 no, son bienes ociosos, ahí están, o incluso son ocupados por particulares, que con una supuesta lucha social, pagan una renta simbólica de 10 mil, 15 mil pesos, y viven en inmuebles de lujos en las lomas, en el pedregal, etcétera, y lo tengo documentado. Cuando acabemos con esas prácticas de abuso en nuestro país, también va a coadyuvar a que volvamos a creer en nuestras instituciones, y yo creo que en este periodo de renacimiento de nuestra patria lo vamos a lograr. Muy bien, pues, si me permiten, comparto algunas llamadas de nuestras audiencias. Miguel Munguía felicita a los presentes y dice, ante la inseguridad tan brutal y la muerte de miles de mexicanos en los últimos dos sexenios, el acento que se deba poner, o que debe poner el nuevo gobierno, será determinante en lo social y la supresión del actual congreso, que solo ha servido para corromper y favorecer a la oligarquía, creándose un consejo nacional del pueblo mexicano, eso es lo que propone, haciendo prevalecer el estado de derecho y no solo favoreciendo empresarios, industriales y banqueros, y otros especuladores que disfrutan de leyes y reformas leoninas, amén de grupos extraños y oportunistas que son los que disfrutan de reparto de la riqueza nacional. Gabriela Campos de Benito Juárez dice, en la famosa comisión de la verdad, van a tomar en cuenta como lo están haciendo en España con los niños robados en la época de Franco, pues van a tomar en cuenta esa experiencia, pasta de conchos, los niños de Hermosillo, también los feminicidios y las familias desaparecidas podrán entrar en estos procesos, y o que realmente va a seguir, que van a seguir diciendo más de lo mismo, bueno, ella se pregunta esto en el segundo bloque de llamadas, nos escribe el profesor José Luis Moreno de Tlalpan y dice, haciendo un diagnóstico de los presidentes que hemos tenido, pues dice, son casi 90 años, todos han tenido el mismo problema, la pacificación del país, ya no son, ya son muchos los mexicanos muertos y nada ha cambiado, cuántos murieron en la plaza de las tres culturas, se está preparando, tratando de culpar a cada presidente que llega y todos están encubriendo los crímenes del pasado, cómo es posible que se hayan prestado a seguir engañando, y por último dice Valentina Bel Carmen Medrano, o del Carmen Medrano, felicita al programa y a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien reúne las cualidades y perfil necesario para intentar resolver lo que tanto necesitamos en materia de seguridad, los panelistas tienen comentarios acertados, bueno, algún mensaje que quieran enviar a quienes nos escuchan. Sí, perdón, si me preocupan, si me perdonan, yo quisiera hacer un comentario importante, en principio agradecerles a todos la participación y el interés de estos temas que a todos los mexicanos deben de importar, comentarles acerca de un tema muy, 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 muy relevante que tiene que ver con eso también, se ha propuesto desde la campaña de nuestro presidente electo y hace unos días donde señaló precisamente las medidas de austeridad y contra la corrupción, la posibilidad de darle a todos los hechos de corrupción contemplados en el código penal actualmente, en el título décimo del código penal federal, darles la calidad de delitos conocidos como de prisión preventiva oficiosa, es decir, lo que se conoce coloquialmente como delitos graves, es decir, que no se puede otorgar la libertad bajo fianza, que sí o sí son de prisión privativa de libertad. Este es un tema muy importante, muy relevante, porque para que eso ocurra se tiene que modificar la constitución, después de modificar la constitución, se tendría eventualmente que modificar las constituciones locales, los códigos penales locales, el código penal federal, y llego a un punto, para no hablar de toda la legislación que se tendría que modificar, sería no solamente eventual que se modificara la constitución, sino ir pensando, también como una forma de abatir la inseguridad de nuestro país, e ir pensando en la emisión de un código penal nacional, así como lo logramos con el código nacional de procedimientos penales, para que, para sumar a ese código penal nacional, conductas despenalizantes, por ejemplo, como el aborto. No es posible que en algunas entidades federativas se siga considerando el aborto como un delito. Una vez que se tenga un código penal nacional y se integre esa figura, se despenalizaría el aborto en todo el país. Y, por supuesto, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, si en la Constitución no vienen contempladas estas conductas como delitos de prisión preventiva oficiosa, para que se integren eventualmente en un código penal nacional, nos ahorraríamos una serie de modificaciones legales en leyes secundarias y locales, por supuesto, de las entidades federativas, extraordinarias. Si solamente vinieran esos dos títulos, es decir, en la Constitución, en el Código Penal Nacional, imaginen ustedes el efecto que causaría que esas trece figuras delictivas relacionadas con el título décimo del Código Penal Federal, hoy vigente, si esas figuras se convierten en delitos de prisión preventiva oficiosa, la disuasión que causaría en aquellas personas que están acostumbradas a realizar esos actos de corrupción de manera constitucionalidad. Y quiero hacer una aclaración puntual, no estoy hablando sólo de servidores públicos, estoy hablando de particulares que se han encargado desde hace décadas a realizar esta actividad como una costumbre de vida. Y es momento que se ponga un alto definitivo, no aminorar, no poner un dique, extirpar de ahora y en adelante y para siempre esa conducta de la vida de los mexicanos. Es decir, tenemos que quitarnos ese número 135 de 180 países del índice de percepción de la corrupción que tiene Transparencia Internacional. Tenemos que lograr que antes de que acabe el sexenio nos vayamos a uno de los lugares donde México es de uno de los países donde se percibe la menor corrupción del mundo. Ese sería el gran ideal. Claro, doctor Pedro Isnardo, precisamente porque el crimen organizado tiene esta percepción de que no pasa nada, de que podemos delinquir y al final no pasa nada. Entonces, ¿cuáles serían los elementos y qué nos permite hacer el federalismo en ese sentido? Es decir, pues las diferentes leyes que hay en el país, esta armonización, ¿cuál sería pues la clave para lograr que pues esta transformación realmente sea palpable y en cuánto tiempo? Sí, yo creo que el tema insisto, es de un arco de tiempo limitado que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para definir las decisiones y las políticas públicas clave que en materia de violencia, criminalidad, victimización y procuración de justicia deben encauzarse. Si se toman mal esas decisiones, como muy bien lo señalaban en su diagnóstico y como conocemos por la cotidianidad y respiramos ese diagnóstico crítico de la criminalidad, es muy claro que el punto de quiebre de la presidencia y el gobierno federal ante esto puede entrar en una fase de cuestionamiento. Por eso creo que es clave retomar el tema uno de la militarización, dos, de los sistemas y la interconexión, funcionalidad y eficiencia de los sistemas, que nos da el tema con el que usted abrió conmigo, que es cuál es el nivel de confianza, de profesionalismo y de capacidad de respuesta institucional que tiene el Estado mexicano para responder con este parteaguas de agenda, de iniciativas, de leyes y de políticas públicas. Y tercero, la procuración de justicia es a mi juicio el punto más delicado, la nueva fiscalía es el punto más delicado de lo que viene porque si se vuelve a cometer el error de la dispersión y la desconcentración de la policía, de los cuerpos policiales, de la investigación policial, de la inteligencia preventiva, de la inteligencia criminal en las distintas áreas como se está empezando a perfilar y se despoja a la fiscalía, de capacidad de respuesta, de recurso humano profesional, de capacidad de habilitar, adiestrar y capacitar, de investigación y de llegar a los últimos términos que se necesitan para desmantelar el fluido de lavado de dinero. La fusión entre casicazgos, gobiernos, procuradurías y ministerios públicos y el sistema de corrupción que hay al interior de los penales, entonces vamos a tener nuevamente episodios que se le van a adjudicar al gobierno, pero que no necesariamente van a ser responsabilidad de esta presidencia, pero que lamentablemente en el imaginario social se va a plantear como tal. ¿Por qué? ¿Por qué es clave? Estos meses. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las decisiones claves? Entonces, desmilitarización, me parece clave, una fiscalía poderosa a nivel institucional, que reagrupe lo mejor de las, de todo el nivel de desmantelamiento policial que dejaron estas presidencias, ¿sí? Que establezca un nuevo sistema de rehabilitación de la investigación, que a su vez tenga capacidad de sincronía con un sistema de atención a víctimas a la altura de lo que se requiere, y ahí la, la coordinación entre la fiscalía y la Secretaría de Gobernación van a ser clave, ¿sí? Y a mi juicio un, un elemento que creo que se ha tocado, no se ha tocado aún en este, en estos días, ¿sí? En que se está perfilando la agenda, y que se demostró en ese estudio que cité al inicio, la importancia de ello, la humanización de nuestro sistema de leyes penitenciarias. Es decir, si estamos legando, y si seguimos legando, un sistema en que quien entra a la cárcel no tiene bajo ninguna circunstancia posibilidad de salir nunca, no hay un sistema de incentivos para realmente rehabilitarse socialmente y establecer, ¿no? Una condena humana, humanista, a la altura de lo que el país requiere y a la altura de la vocación del propio país. Entonces, yo creo que justo en consonancia con una, con un sistema de amnistía, se requiere revisar el carácter humanista de nuestro sistema penal para garantizar que quien realmente delinque, ¿sí? En efecto, purgue la condena que deba purgar, pero haya, si hay un sistema de rehabilitación en nuestro sistema carcelario, en nuestro sistema de justicia penal, haya garantías para que tarde o temprano la persona, ¿sí? Pueda a su vez demostrar que está apta y que está a la altura de la sociedad de la que forma parte. De lo contrario, se genera al interior del propio sistema carcelario todos los incentivos para mantener este estado de corrupción predominante y a su vez para mantener una criminalidad, ¿no? Con un nivel de crueldad y sedicia a la altura de, yo, yo, ¿por qué? Si yo no tengo nada que perder, ¿no? ¿Por qué razón voy a tener que portarme como, como esperan los demás? Claro. ¿Sí está? El tiempo va corriendo muy rápidamente y me gustaría un poco hablar de cómo hacer frente a esta presión social y empresarial incluso derivada de las ansias de un cambio. Es decir, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que veamos que todo esto se empieza a armonizar en, pues, nuestro cotidiano vivir? Es decir, para nuestras audiencias, esta desmilitarización, este proceso de poner a las víctimas en el centro, de garantizar la no repetición e incluso de legalización. O sea, son muchas cosas que quedan en el aire y entonces de pronto puede venir un tipo de cuestionamiento social hacia los tiempos y hacia los qué es y los cómo. Entonces, ¿qué quisieran dejar en mente de nuestras audiencias para ir preparando el camino hacia lo que viene? Recordemos que estamos en un momento de transición y que ni siquiera empezó el gobierno y bueno, ya tenemos muchas preguntas en el aire. Sí, tomemos en consideración de que la elección fue el pasado primero de julio. Tenemos prácticamente catorce, quince días en las cuales se ganaron las elecciones por parte de Morena y de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vaya, ni siquiera se ha otorgado la constancia de mayoría. Así es. No podemos hablar de un presidente electo, es un presidente virtualmente electo. Sin embargo, fíjense ustedes a dónde llega el nivel de expectativa al cambio, al gobierno y sobre todo al nivel de confianza con ese porcentaje de apoyo que se le dio por parte del electorado a Andrés Manuel López Obrador, que ese mismo nivel de exigencia se le está dando, no solamente por parte de los que votamos por él, sino se le está dando por parte de los que no votaron por él. Es más, estamos viendo una mayor exigencia de los que no votaron por él y que desafortunadamente nunca vimos que hayan tenido una voz crítica en sexenios anteriores con la ferocidad que hoy lo están haciendo con un gobierno que ni siquiera ha iniciado. Eso sería el primer punto. Sin embargo, contestando la pregunta, yo creo que tiene que ver, es multifactorial, pero tiene que ver primordialmente con un tema de recursos económicos. Gran parte de la solución se resolverá con presupuesto. Con un país endeudadísimo, como hoy lo está dejando esta administración por salir, sin embargo, el plan de austeridad que ha señalado nuestro presidente, y así lo voy a mencionar, nuestro presidente electo, aunque todavía formalmente no lo sea, es algo nunca visto en la historia de nuestro país. Presidente Inpector. Así es. Sin embargo, como tenemos muchos tipos de presidentes en la historia de presidentes de México. Así es. Había por ahí un presidente legalista, por ejemplo. Es correcto. Sin embargo, vamos a llamarle presidente electo. El tema de recursos, y hablaba yo del plan de austeridad. Este plan de austeridad jamás visto en la historia de México, donde se están recortando, no solamente los presupuestos para las secretarías, se están eliminando las subsecretarías, se están, pues no solamente eliminando estas secretarías, sino tomando en consideración la eliminación de programas de cientos, si no es que miles de programas ociosos, se están tomando más de 50 medidas, que seguramente quienes nos escuchan tienen posibilidad de verlas a través de las redes sociales. Esa es la primera parte más importante, porque se requiere reorientar el gasto público para lo que realmente se necesita. Y toco el tema, por ejemplo, de un tema mínimo respecto a la gran cantidad de dinero que se necesita para nuestro país, pero simbólico y representativo, que son las mal llamadas pensiones presidenciales, que no tienen esa calidad de pensiones, porque eso tiene un carácter laboral, sin embargo, forman parte y formaron parte durante los últimos sexenios de la ley de egresos. Si vamos punto por punto en la ley de egresos, ¿para qué se ha destinado el presupuesto federal? Veremos con sorpresa que no se han destinado, y peor aún, quizá destinándose para efectos de carácter de desarrollo social, no se ocuparon para eso. Y estoy hablando del desvío de más de trescientos dos mil millones de pesos, desde que inició este sexenio a la fecha, donde no aparece un solo peso de esos trescientos dos mil millones de pesos, de desvíos que fueron descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación, y donde no solamente ha habido un acto de impunidad por parte de la actual Procuraduría General de la República, sino que se queda un reto enorme la nueva fiscalía, porque en México tenemos que cambiar la cultura de ver una persona presa, tenemos que cambiar la cultura a la recuperación de activos, y esperemos que esos trescientos dos mil millones de pesos aparezcan para que se utilicen para lo que se debe hacer, que es la recuperación de todos los olvidados del país, y otorgar primordialmente las oportunidades a la causa de la pobreza y del abandono que son nuestros jóvenes. Claro. Doctor Pedro Isnardo, una conclusión, y también poniendo un poco el acento en la seguridad del virtual presidente electo López Obrador, que pues dice que el Estado Mayor tampoco lo va a cuidar. Sí, yo ahí asumo el paradigma de la ministra Olga Sánchez Cordero, ojalá lo convenza de que es un tema delicado, es un tema de Estado, no sólo su seguridad personal y familiar, sino lo que ahora representa para una sociedad que está ávida de cambios y con un estilo presidencial que él ya empieza a mostrar de cercanía, de conocimiento de causa de los problemas y de capacidad de atención de los mismos. Esta capacidad de atención, si no logra resolver la crisis de Estado, que pasa fundamentalmente por un tema de narcoeconomía, de administración de recursos que han sido dilapidados, depredados y utilizados con una manera de perjuicio social casi, vamos, criminal, exacto, esto difícilmente vamos a poder ver resultados tangibles. Y lo que sí creo que es clave que se modifique, es esto que está empezando a, de alguna manera creo yo, a construir esta administración que no termina de iniciar, pero que todos ya de alguna manera le han dado cartas o le hemos dado cartas de despegue, que es una conexión con los actores comprometidos con un nuevo país. Claro. A todos los niveles. Y eso creo que es de elogiarse porque es como si se hubiera establecido un manto de negación, no solamente de la realidad de lo que estaba pasando, sino de lo que se podría hacer. Claro. Pues agradecemos a nuestros invitados, el doctor Ricardo Peralta Saucedo, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, y al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad y violencia, también por la UNAM. Nos despedimos. Muchas gracias. Participamos en Relieves, en el reportaje y musicalización Rafael González, asistencia de producción Gabriela Pérez, en los controles técnicos de estudio y cabina Raúl Núñez, en la investigación y producción Josefina Mulato, y en la conducción y guión se despide de ustedes Eliud Hernández. Gracias. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Gracias. Encantado. Relieves.